hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal continuamos con Killer Instinct en esta ocasión con el general ram y con este bien chulísimo también el logo como siempre en el escenario aleatorio wow que bichaco no vaya bichaco muy bien muy bien vamos allá, segundo salto muy bien hola hola toma ya hola wow espectacular el general ram espectacular guapísimo muy bien eso ha sido todo por ahora hasta pronto esto